bienvenidos buenos días como están 29 de mayo te das cuenta no la luna ya está en virgo y bueno estamos con esta energía virginiana que es la energía del trabajo de la responsabilidad te recuerdo nuestro número para que te puedas comunicar y para que puedas encargar el libro o las cartas por separado porque de repente ya tienes el libro puesto en las cartas es 0 9 4 0 27 9 9 2 y nosotros hacemos llegar las cartas o el libro o lo que vos necesites bueno qué pasa con este cielo este cielo lo que sucede hoy es que esta luna queda en cuadratura con el sol con venus y con mercurio porque está en virgo eso genera un poco de responsabilidad excesiva en nuestra manera de comunicar o sea hoy te recomiendo sobre todo hoy no que estemos como todos como muy atentos a cómo hablamos a cómo nos manejamos vamos rumbo al cuarto cuarto creciente en realidad de luna entonces vamos como todos a tener como mucho contacto con eso con la responsabilidad del habla que viste que te lo vengo diciendo estos días no pero hoy puntualmente tenemos que poner ese esa atención en la casa en la familia en el hogar 29 da 11 9 más 2 da 11 más el 9 del mes y del año da 20 y el 20 vuelve a dar un 2 o sea cualquiera de los números del día de hoy nos sugieren como un viaje de misterio al silencio nos llaman al silencio el 11 un número maestro que es recapacitación que justamente eso meditar pensar evaluar pero también después un 20 que nos dice ya estamos viendo lo que es un 20 no el 20 lo estamos viviendo estamos en el año 20 el 2020 entonces bueno es como el darnos cuenta de qué tan profundo puede convertirse un momento cuando lo está dominando el número 20 luego pasamos al 2 que el 2 es eso la la posibilidad de pasar de un extremo al otro el portal pasó de acá para allá y puedo realmente yo pensar que puedo estar conectado con situaciones que me rodean que a veces ni siquiera prestamos atención de que de que están ahí aries hoy el bueno no ayer no me acuerdo si se los dije pero hoy se los digo la gran conjunción está cada vez está toda retrogradando tenemos a plutón en 24 grados de capricornio júpiter a 26 grados de capricornio y saturno a un grado de acuario o sea que entre uno y el otro no llega a ver hay menos de 8 grados entonces es como que aquello que hace unos días se había disuelto como que se habían separado nuevamente están reencontrándose pero en proceso de retrogradación eso quiere decir que es como cuando te vienen a tomar el examen cuando llegaba la maestra y decía saquen una hoja en blanco y vos decías viene prueba sin aviso bueno es un poco eso no es como prueba sin aviso pero estamos avisados estamos alertados entonces vamos a prestar más atención a nuestro comportamiento extremar siempre nuestros cuidados absoluto porque es como lo que no se ve y más energía de dos como el día de hoy aries entonces trabajo y responsabilidad para vos y tu carta es el 4 de varas que dice que el trabajo la responsabilidad viene del lado de la casa viste de la familia del hogar de los que te rodean de repente algún familiar que te necesita de repente la misma casa viste este sería que a mí el otro día se me rompió la 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 canilla de la pileta que rabia me dio porque aparte no tenía cómo arreglarla bueno viste esas cosas que si podía ser tan simple la situación y no era simple porque no sabés qué hacer y bueno son esas cosas que te agarran de sorpresa que a veces no sabes resolverlos vos solo y bueno todo esa 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 este montón de situaciones que se puedan tener en una casa que nos trancan el día en realidad vamos por tauro romances y conquistas para vos tauro y tu carta es la sota de espadas la sota de espadas te está diciendo que resurgís como el ave fénix que tenés la capacidad de volver a empezar volver a empezar que yo lo veo más por lado una pareja el volver a empezar de repente retomar un vínculo afectivo estoy casi como que viene por ese lado de la cuestión pero bueno es como retomar como volverte a conectar con esas personas que tanto querías también puede ser reconectar un vínculo afectivo con un hijo con un hijo con una hija también pues también puede ser vamos por géminis entonces para vos todo lo vinculado a tu territorio a tu casa está muy bien en este momento y tu carta es la carta del carro el carro es dirigir avanzar ir por lo que me gusta ir por lo que quiero ir a donde quiero en definitiva no es esa sensación de decir bueno yo voy a ir a esta situación que me genera grandes posibilidades porque porque el carro como me hago cargo me lleva a donde en definitiva yo estoy queriendo estoy por lo menos proponiendo me vamos entonces ahora por cáncer este momento es el momento de la comunicación para vos no te comunico de avanzo de negocio y tu carta es el 6 de copas que es el volverme a encontrar con las personas o situaciones que me hacían feliz es me encuentro con algo que me generaba placer que me generaba seguridad también dentro de las cosas lo que te genera también es seguridad leo tu día de la plata presta atención leo hoy porque todo lo que sea plata está positivo para vos tu carta el mago el mago te da las posibilidades de hacer lo que vos querés las herramientas las tenés tenés el conocimiento tenés la posibilidad de manejar a tu libre antojo todo lo que te rodea entonces bueno estás en un buen momento como para avanzar sobre eso avanzar sobre lo que te genera capaz que un poco de ansiedad vamos entonces ahora por virgo la luna al fin te visita te da la posibilidad de bueno de tener toda esa energía esa vitalidad de esas ganas cuando la luna te visita te da esa posibilidad y tu carta se las de espadas yo pondría en marcha alguna idea que anda por ahí no viste que a veces tenemos algunas ideas y bueno yo pondría en marcha alguna idea que vos tengas por ahí anímate es como lo que estás pensando puede ser y puede funcionar así es como es continuamos entonces con libra hoy un día que día libra hoy mañana y una partecita del domingo cansancio viste responsabilidad pero bueno con estos días son importantes para evaluar siempre tu carta es el 10 de copas o sea que vas a estar muy cansado pero muy contento entonces bueno disfruta de lo que sucede y que esta situación en definitiva te genere a vos la sensación de estar como de tener todo bajo control el 10 de copas tiene algo de eso el 10 de copas dice yo no puedo estar contento si hay algo en mi vida que está desestabilizado no puedo estar contento si no tengo plata no puedo estar contento si hay alguien enfermo no puedo estar contento si algo me va mal en la relación de pareja o en familia entonces estoy contento porque todo medianamente está bien escorpio comunicación con amigos para el día de hoy para vos y tu carta es el 3 de copas la celebración celebró algo lo comparto con los demás le cuento a los otros lo bien que estoy porque por algo puede ser que simplemente no sé el retomaste un trabajo hiciste algo nuevo o sea es simple es bien simple la cosa pero es algo que realmente te hace bien y te hace por sobre todas las cosas sentirte mucho mejor vamos entonces ahora por el signo de sagitario los logros para vos sagitario tu carta el 9 de espadas las preocupaciones estoy preocupado no le encuentro la vuelta me siento culpable el 9 de espadas es una carta tan desastrosa yo estoy desastrosa porque aparte la podemos arreglar no sé cómo explicarte no necesitas estar así el 9 de espadas para mí es una carta como todas las espadas no pero hay cartas en situaciones donde yo no me puedo estresar porque me va bien yo me tengo que tratar de sentir cómodo me tengo que tratar de sentir bien o sea no me puedo estar preocupando qué va a pasar no importa hoy es disfrute hoy las cosas están bien hoy puedo realmente sentir que todas las cosas están en su lugar entonces lo tomo con tranquilidad capricornio avances profesionales contacto con el exterior ahora todos tenemos contacto con el exterior porque el mundo totalmente es como impresionante las cosas como se modifica tu carta el caballero de espadas el caballero de espadas es la decisión de cortar con algo que no quiero más dejo un trabajo dejo una relación pongo en orden algo que me tenía medio aturdido tengo la capacidad de decir hasta acá es más no o sea tengo esa esa como esa a ver cómo decirte esa cintura digamos de decir bueno esto sí esto no y me hago cargo de lo que no porque muchas veces es eso también no sabemos hacerme cargo de lo que no vamos por acuario transformación transformación para el día de hoy algunos asuntos del pasado que pueden volver y tu carta es la carta de la estrella que la estrella te dice que tenés todas las posibilidades de conectar con tu intuición estrella es como ese mensajero que tenemos todo que parece que nos aclara las cosas no esa esa sensación de conexión con lo espiritual y con los otros a través de la espiritualidad la estrella también puede ser tener contacto a través de los sueños con alguien que ya no está pero que ese mensaje te sirva para vos bueno guardarlo protegerlo reservar piscis hoy la pareja sigue siendo aún tu foco de atención también tus socios las personas con las que trabajas y tu carta es el siete de espadas mucho cuidado porque siete de espadas es la habilidad y la astucia hay que estar como muy astuto hay que estar como prestando mucha atención o sea que qué está pretendiendo esta persona o qué estoy pretendiendo yo sobre todo este siete de espadas también dice que tengas cuidado con las cosas que puedes perder no como que me ve a veces es me no sé tu pareja o tu amiga todo algo te da una cosa para que se la cuide si se la perdés tener matar bueno entonces es como si me hago cargo de algo que es de otra persona trato de cuidarlo y protegerlo porque es vincular este cuidado y bueno también tengo cuidado de las pretensiones o la intención que puede tener el otro sobre mi persona o sea tengo que estar atento de que tengo que estar pensando qué es lo que esta persona pretende o que está lo que esta persona intenta decirme que me dice una cosa y realmente está intentando decirme otra muy normal en estos tiempos estamos intentando comunicarnos y terminamos diciendo cualquier cosa para los demás bueno un día para cuidarse un día para prestar atención y esperemos esta luna creciente en el signo de virgo que nos ven muy bien a todos hasta la tarde nos vemos en la tarde chau